Hola, quiero agradecer la invitación al Festival Internacional de Poesía de La Habana, Cuba. Especialmente agradecer a Alex Pausines y a Karen Leiva por la invitación. Mi nombre es Fernando Salazar Torres de México y voy a empezar este breve recitado con unos poemas inéditos. Zona Negra es la hora de este día, flecha intacta, invisible que entra. Negra es la hora de ayer, de hoy y de mañana, como tren pasa. Negra es la voz, negra del color de la melancolía. Negra es la tez del cielo, del sol, si se mira con los ojos hacia adentro. Negra es la dicha, la primavera, el mar que nos aguarda en verano. Negra es, ciertamente, también la mano con la que escribo, en el fondo abierto donde nada parece ser lo que digo. Negra es mi garganta, la voz con las que escupo y duermo, a vela naufrago sobre la nacarada luna bajo la que vuelo. Negra es la ruta, trampa, nunca viste en las líneas de mis manos. Negra es la certeza de la caída de cada uno, incierto el fano, donde el cuerpo repliega su alma más allá de mi mirada. Negra es la zona donde todos descansan luego de este encierro, todos en silencio, claman un poco más la luz en vano, y pese al deseo de perdurar más allá también somos nada. Ahora quiero dedicar dos poemas a una ciudad que para mí ha sido muy importante, no solamente por lo que he vivido ahí, sino por todo el peso histórico que contiene. Esa ciudad se llama Salamanca, España, y el primer poema se llama La Gran Vía. Del encierro de los dominicos escucho, delirante, el grito del marqués de Santillana, y a la vuelta, a la medianoche menos cuarto, la primera luna de otoño baja vibrando las hojas quebradas al paso de la procesión de Santa Inés. Un alarido zumba la Gran Vía, hasta la Plaza España. Al desplazarse mi sueño, se disparó de mi mente la escena de la Gran Vía. En el desayunador reviso distraídamente las notificaciones de mi Facebook, y la foto de mi último estado apunta mi ubicación. La muerte de Íñigo López, hacedor que acometiera gran prestigio en Castilla y León, hoy demoró su sombra la vida, y tras su huida, el diablo ha perdido. El otro poema que dedico, y especialmente, bueno, a Salamanca, pero a mi amigo Miguel Ángel Feria. Una memoria para Aníbal Barca ¿Quién venció a Roma? Tu sueño de sangre y la victoria postergada en Canar. Tu solo nombre asedia en lo remoto toda primavera itálica, hálito furtivo siempre a punto de evaporar el amanecer. ¿Quién venció a Roma? La historia negó tu tiempo al otro sueño más solar, y tú, gracia de Val, por los Alpes en la espada llevas el filo del extremo día romano. Roma suplicó frente a ti. Al paso del ejército los ojos del español vislumbran otras negras pinturas. Persuadimos tu laurel encima de la historia, en contra, Aníbal oficia en el Mediterráneo. Ahora que soy el sueño de tu sueño, las letras púnicas en Salamanca cruzaron más allá del puente antiguo, y al viento indago tu terror que atravesó toda la Hispania. Roma tenía un sueño, el tuyo. Bueno, y para continuar voy a leer algunos poemas que forman parte de un conjunto que se llama Gazal o Gazelas. Es un corte estructural de la poesía arábigo y que ha influido mucho también en la poesía hispana. Y bueno, yo me permití hacer un libro con una dedicatoria a Maya Calle Bajo. La dedicatoria dice, Mis ojos no se han saciado de mirarte. Fuera de ti no conozco ni pena ni deseo. Del poeta sirio Quajá, Sham, Din, Mohammar, Jafí y Sharrasí. La cela del mediodía Tarda el sueño, la dora de infinito. Ya demora el sol, la sombra en tu hijada. Deseo perder calor en el tuyo. Derrama en mí el rojo de tus encantos. Repliega la voz de la luz del día. Es tu pelo donde mis ojos viven. Vente en agua, sal y caricias, cálida adulación. Riégame, bate el vientre con el fuego del mediodía. Consumido por tus favores, de tus cerezas, mi labio se empapan. Lamen la miel dispersa con la entrega del sol del mediodía. La cela de mal de amores ¿Qué será de tu tiempo en mi orfandad cuando el día no pise bajo tierra? ¿Qué será de mi ardor en tu memoria crepúsculo que hoy mis ojos apagan? ¿Qué será de la escarcha de tus labios, alborada donde nos aprestábamos? Randeamos palpitantes, helado, fieros, alborosados, disminuidos de oscuridades, cantantes al sol, altosanos de nuestros resplandores, tersos, purísimos de nada, todo deleitables, manos acurrucadas, sembrados luego abatidos de afecto para uno, para el otro de ambos, sangrantes luego que la otra derrota nos hiere y se aleja más y se va? ¿Qué será de mi orfandad en tu tiempo cuando la tierra baja aparte del día? ¿Qué será de mi memoria en tu ardor que mañana cierra definitiva? ¿Qué será del rocío que me enfría anochecido? ¿Qué será? La cela de la sangre Arde mi vena que ama, inflama la sangre que emana vigor y no teme, fruto consumido en mi boca es tu sangre que tiembla a oleada escarlata, manzana líquida lis virginal, fluye palpitante explosiva, precipitada hacia mí, incontinente transitada por la horta largamente camino de caballos pura sangre. Viva llama del corazón se revuelca en mi boca y yo marco el diente en tu labio, sello mi fuego en tu fuego y la sangre de las venas templan nuestros cuerpos, nuestros sentidos ingrávidos atenúan la fiebre, los vapores de la vena que se hincha, cuando la vida sopla hondo y nos desequilibra, porque después de todo somos crispados esqueletos que arden con mirarse. Gacela de la mirada Nada es difícil, nada difícil es de noche, salvo tu sueño, la albada nos traslada, distantes a otro sitio, claro movimiento de mañana nos separa, si pudiera una sola vez prolongar la dicha, la única ocasión de mirarte una sola vez, si pudiera mirarte por siempre en el ocaso. Y bueno, para terminar, pues un último poema de Gacelas. Gacela de medianoche Ven ya, mi moza, y acaríciame el pelo, voy a ti a contraluz por un solo beso, ven estrecha de hijares, te deseo, voy a ti con restos del sol en un dedo, ven Gacela con la noche en tu velo, yo voy a ti a la albada, que si no muero. Muchas gracias, una vez más agradecer y enviar mis saludos al Festival Internacional de Poesía de La Habana, Cuba, a todos sus organizadores, a todo el comité logístico, y de vuelta mi agradecimiento a Alex y a Karel. Muchas gracias y hasta pronto.